¡Ariba! ¡Abajo! ¡Maluro que al carajo! ¿Cómo? ¿Quién es el presidente? Juan Guaidó, es que le cabe duda, hombre. ¡A los hospitales! ¡Nos vamos a ayudar! ¡Los familiares! ¡Ya ya están muriendo! ¡Idea! ¡Y en su vida tengo que naufragar! ¡Mine gripe con buena intención! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Qué pobre en su choza libertad pilló! A este santo nombre tembló de pavor Gracias Colombia, gracias Colombia No queremos más a esos politiqueros, a esos politiqueros de Miraflores Lo que queremos es la paz de nuestro país Lo que necesitamos es una solución, que salga Maduro urgentemente Nos queremos ir para el país de nosotros ya